¡Hola Crafters! Bienvenidos a su canal Super Mega Favorito Crafting Geek. El día de hoy estoy emocionada porque vamos a hacer una comparativa genial, máxima que tenía en mi mente y que tardó muchísimo en suceder por los tiempos de entrega. Vamos a comparar marcadores, copia, clon, chino versus los originales. Como se dan cuenta tenemos solamente tres. Yo pedí más en AliExpress, pero algunos no llegaron. Es día de criticar. ¿Por qué me gusta tanto esto? Vamos a empezar con unos marcadores que están muy de moda en la comunidad de Apuntes Bonitos. Los midliners de Zebra y que cuestan $700 pesos en Amazon. La copia china son estos de acá. Son $12 en vez de $15. Costaron, no me van a creer esto, $4.44 dólares. Me van a creer. Estos costaron $80 pesos versus estos que costaron $700 pesos. ¡Wow! El precio es diferentísimo. O sea, vean los logos. Las tipografías se parecen muchísimo. Y tiene un color parecido, que es este blanquito. En ambos marcadores la diferencia son las tapas. Y las puntas, también esta es como más angulada. Pero si se fijan, el color de esta punta versus esta otra es diferente. Una es más oscura que la otra, lo que me hace pensar que el color va a ser totalmente distinto. Y vamos a comparar la punta del otro lado. Esta sí es una punta más delgada que esta. Esto es como unos super tips y este es como un marcador delgado. Así que vamos a hacer los swatches de ambos paquetes para ver la diferencia. Y cuál vale más la pena si eres amante de los colores. ¡Wow! Estoy en shock. Ignoren esa parte de arriba. La comparativa va de aquí hacia abajo. Ya encontré los colores que son el que sería el par. Y los colores que no tienen par. Como este gris, café y este amarillo. No tienen uno que sea igual. Estos son casi idénticos. ¿Idénticos? Y los únicos que no están tan parecidos son estos dos. Amigos, $700 pesos de los originales versus $5 dólares. La verdad es que creo que podrás comprarte estos sin problema. Comprarte el clon chino. Estos sí me gustaron. Los siguientes marcadores que vamos a comparar son los Copic Sketch. Que se utilizan como para dibujo acá. Muy fashion, muy bonito. La verdad yo nunca los he usado. Pero sé que son como conocidos. Estos que son los originales de 24 colores. Me costó trabajo conseguirlos. Los tuve que pedir a una papelería. Y fue casi que por pedido los pidieron para que llegaran después de un mes. Y estos son los clon chino. Que venían en un bolsito negro. Y vean, así se ven por dentro. También tienen la tapita de color. Solo que estos son marca Touch School. Aquí pueden notar como los Copic son ligeramente grises y tienen como una forma como lisa, redondeadita. Y estos que son los Copic China son blancos y tienen una forma como más cuadrangular con estas orillas un poco más delgadas. Se supone que los dos tienen las distintas puntas. De este lado tenemos la punta gruesa. Y en este también la tenemos. Y del otro lado tienen la punta delgada. Aquí pueden notar la diferencia en los diferentes tipos de punta del original al clon chino. Se preguntarán qué onda con los precios. Ahí les va. Estos cuestan $2,600 pesos. ¿Cacharon bien? $2,600 por 24 marcadores. Y estos costaron $280 pesos por 24 marcadores. O sea, la diferencia de precio es abismal. Otra cosa que noto es que los dos tienen el blender. Este es el de Copic, que es el cero. Y acá también se llama cero colorless blender. Este no tiene tapa. A ver, vamos a investigar a fondo. ¿Tal vez viene adentro de la bolsita? ¡No! Nos mandaron un blender sin tapa de un lado. Yo no sé si el otro lado va a funcionar. Ya va a estar seco, yo creo. Bueno, ahí tienen una cosa mala de los que son clon chino. No me digas esto tan caro si viene a medio seco. Pues a este le salió más color. Y las puntas se sienten firmes. Esta punta es menos suavecita que esta de acá. Se siente más como la de un marcador regular. Estoy llegando ya casi al final de los colores. Y para mí es súper claro algo. Creo que los colores originales Copic son más armónicos. O sea, es que vean, todos los que llevamos son amiguitos uno del otro. Podés utilizarlos todos en un cuadro o en algo que estés dibujando, una pieza. Y todos combinan entre sí. Y acá no. Acá hay más contraste. Este amarillo siento que está súper fuera de lugar. Este amarillo y este rosa están súper fuera de lugar con el resto de los colores. Pero creo que aquí lo interesante es que por el precio puedes comprarte el estuche más grande de marcadores baratos. experimentar con esos y cuando por fin hayas dominado la técnica y te sale súper bien lo del blending de colores y así, entonces inviertes en unos colores buenos Copic. Eso es lo que yo haría. Para mí, nivel personal, estos están como en el medio y entre no. Porque me gusta que los marcadores que compro tengan armonía entre sí. Entonces creo que me inclinaría más por los originales. No sé, ¿tú has utilizado los Copic? Dime en los comentarios, ¿tú qué harías? ¿Qué opinas ahora que ves estas dos diferencias de colores? Dime en los comentarios, quiero saber. Vamos con los últimos. Uno de mis favoritos, los marcadores Fosca que descubrí este año y estos son los Copia China. Estos son los Fosca originales, son base agua, es como una pinturita adentro y puedo utilizarlos para personalizar mil cosas. Y los que venden que son clon chino son estos que están hechos con pintura de gis. Los venden solamente por unidades, no vendían paquetes, así que solamente compré estos dos. Después de hacer matemáticas, llegué a la conclusión de que los Fosca cuestan 91 pesos cada marcador, que te los venden en paquete. Mínimo de 8. Y estos vienen en piezas individuales y cuestan la módica cantidad de 10.56 pesos. ¿Han notado la diferencia abismal en los precios en este video? O sea, no entiendo cómo logran bajar tanto los precios, no sé entiendo. Seguro hay explotación involucrada. Y eso me preocupa un poco. Ok, los Fosca tienen una bolita adentro que me sube y me baja. Ay, sube y baja. Esto es lo que hace que se activen y cuando los quieres activar, tienes que presionar para que salga la pintura. Estos si se fijan son más anchos, vienen en un plástico negro, son gruesos. La punta es también gruesa. Estos específicamente que compré. Y estos son los chinos, que vienen también en un empaque muy parecido. Por eso yo pensaba que es como un clon, porque es negro con la tapa de color. Oh, la punta es más delgada. Y también tiene una bolita que le sube y le baja adentro. Lo malo de estos es que tienes que con cuidado activarlos, porque si no te sale un charco de pintura. ¡Ah, le está saliendo apenas algo! Pero amigos, ¿qué es esto? Es un amarillo neón. Yo no me esperaba un amarillo neón para nada. ¿Lo esperaban ustedes? Estos tardan más en salir la pintura. No sé, siento que la punta está muy áspera y me está rasgando la hoja. No me imagino personalizando ropa con estos. O sea, creo que no saldría bien la pintura. Ahora vamos con los poste que ya estaban activados porque ya los había comprado antes. Pero les voy a mostrar lo que pasa cuando presionas la punta de un poste. Bueno, esto ya no lo había acabado, pero ¿se fijan que le sale más pintura? Casi siempre cuando activas un poste le sale esta cantidad o más de pintura. No, qué suavidad. Y aparte la punta también es como de un material más suavecito. No siento que esté rasgando la hoja y acá sí, siento que está haciendo como cada vez que estoy escribiendo. Y acá no, es como... O sea, están muy diferentes. Pero a mí en lo personal me gusta la idea de que el marcador traiga pintura de más a que no le sabe a como en este de acá. No sé, amigos. Este amarillo me decepcionó bastante porque es neón. O sea, si quisiera hacer, por ejemplo, a Homero Simpson como lo hicimos en el video de seguir TikToks, Homero hubiera sido neón. Ni al caso. Y tardó mucho en salir la pintura. La punta está muy áspera. Y aunque costaron $10 pesos, creo que para tener un resultado padre de algo que estás creando, yo me iría por una inversión en unos buenos marcadores como estos Posca. Estos no me gustan. Después de probar estos marcadores, yo ya tengo un veredicto. Tú tienes uno, seguramente lo tienes. Dime en los comentarios, ¿qué opinaste? ¿Prefieres el Copia China Clon o el original? Mi opinión después de hacer estas pruebas. Creo que si el marcador no es para algo muy artístico, yo compraría el Copia China como los Midliners Clon Chino. Estos estuvieron increíbles. Los colores, ¡guau! Pero creo que si ya vas a hacer algo más artístico, ya llevas mucho tiempo trabajando en arte y todo este rollo, creo que sí vale la pena invertir en unos marcadores originales buenos, como los Posca y los Copic, que siento que no tenían comparación en el color y en la calidad que te podía ayudar a generar más arte. Esa es mi opinión. Dime si opinas lo mismo en los comentarios. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!